Como ustedes saben, está integrada por las entidades privadas del sector y por los gobiernos de las provincias, el Instituto de Vitivinicultura y el INTA. Así que vamos a hacer una reunión de directorio en la que va a participar el señor gobernador y donde San Juan tiene un lugar en el directorio. Así es que tenemos un temario de varias cosas que hacen a la ley de tolerancia cero que se está tratando en el Congreso de la Nación, al tema de la instrumentación del préstamo del BID Proviar, el desayuno de Vendimia que se hace en Mendoza el 5 de marzo. Es decir, tenemos un temario de varios temas. Vamos a ver un estado de situación de los stocks de vinos y la evolución del mercado interno. Es decir, tenemos una amplia gama de temas para tocar. ¿Qué expectativas tienen con la próxima cosecha? En San Juan ha habido mucha merma. ¿Eso puede tonificar los precios o no? Vemos que hay una situación de equilibrio. Pero precisamente el primer punto que vamos a tratar en la reunión es un análisis de stocks y cosecha en función de los pronósticos de cosecha. Pero podemos decir que estamos en un momento de equilibrio de mercado. Es decir, los stocks están alineados con la venta que el sector tiene. Así que estimamos que los precios van a seguir tonificados en este sentido. Hay una depreciación, pero no es solamente en la Argentina o en las provincias vitivinícolas, sino también en Francia, Italia. ¿Cómo lo analizan a esto ya saliendo de la Argentina? Bueno, yo creo que hay una situación de equilibrio en el mercado mundial. Las cosechas de Europa del año pasado fueron muy bajas. Ellos tuvieron una situación de heladas tardías que acotaron mucho los stocks. En épocas de pandemia, en el mundo entero, la gente tomó más vino. Es decir, se generó tiempo de estar en la casa, de hacer home office. La gente tomó su copa de vino en el almuerzo, en la cena. Y eso, en general, ha generado una tonificación del mercado vitivinícola mundial. ¿Ya estamos en condiciones de que los monopolios dejen de manejar el precio del mercado y que las pequeñas pymes empiecen a hacer de la vitivinicultura un negocio rentable? ¿O para eso falta mucho todavía? Yo creo que hay una situación. El vino es una actividad de muchas empresas, de muchos. Es decir, participan en el mercado empresas grandes, pero también participan empresas pequeñas, empresas medianas. Yo creo que cuando hay equilibrio entre los stocks y la demanda, los precios se tonifican y ningún monopolio puede manejar los precios. Yo creo que en el acuerdo... ¿El precio del vino y de la uva, quién lo marca? ¿Quién lo fija? Yo diría que el mercado marca esta situación de precios. Creo que tiene que ver con la expectativa de cosecha, con los stocks. Y creo que hay una situación de equilibrio. Lo interesante y uno de los puntos y de los ejes que propone la corporación tiene que ver con la integración de los productores. El productor que no llega al mercado es muchas veces la variable de ajuste, es el que paga los platos rotos. Entonces, modelos de integración que permitan que el productor, ya sea asociándose o solo, llegue al mercado, es un tema muy importante. Y fíjense que hoy se está dando un fenómeno muy bueno, que es el turismo enológico o el turismo vitivinícola, donde muchos consumidores vienen a la zona de producción, conocen las bodegas, degustan, compran vino, y permiten muchas veces a pequeños productores acceder en forma directa al mercado. Le compete a la corporación analizar lo que, bueno, algunos sectores vitivinícolas de San Juan están planteando que se deje el acuerdo de lo que se destina a Mosto en porcentajes, producto de que, por ejemplo, Mendoza no lo cumple. Bueno, eso no es real lo que usted dice. Mendoza sí cumple el acuerdo y San Juan también lo cumple. Y yo creo que eso ha permitido que tengamos una situación de equilibrio entre los stocks de vinos y las demandas de mercado. Realmente el... No es resorte de la corporación. No es resorte de la corporación. O sea... Es una opinión, seguramente. La corporación está enfocada en el cumplimiento del plan estratégico al 2030. Es decir, estos temas más coyunturales son temas de las entidades que integran la corporación y de los gobiernos. Pero creo que no hay que restar la importancia a este acuerdo que permite que los stocks estén acotados y que, por lo tanto, el vino y la uva tengan valor. La crisis hídrica, ¿cómo la analiza la COVID-19? Bueno, estamos tratando de contribuir. Hemos sido un factor muy importante en la gestión del crédito del BID, de Proviar 2, que va a tener como punto central los temas de sostenibilidad de la industria, donde a la cabeza está el tema hídrico.